No me amenaces, no me amenaces, cuando estés decidida a buscar otra vida, vos agarra tu rumbo y vete, pero no me amenaces, no me amenaces, ya estás grandecita, que entiendes la vida, ya sabes lo que haces, porque estás que te vas y te vas, y te vas y te vas, y te vas y te vas y no te has ido, y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido, ay amor, estoy esperándote mamacita, no me amenaces, no me amenaces, ya estás decidida a olvidar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete, pero no me amenaces, no me amenaces, ya juegas tu suerte, ay traes la baraja, pero yo tengo los haces, porque estás que te vas y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido de tus ojos, estás brotando llanto, a tus años, estás enamorado, traes el pelo, completamente blanco, ya me vas, a sacar juventud, de tu pasado, tu amor, que me vas a enseñar a querer, si tu nunca has sufrido, dime que es lo que voy a aprender, cuando pifar contigo. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado. Me equivoqué contigo, después de tantos años, de tantas decepciones, por las que yo he pasado. Me equivoqué contigo, como si no supiera, que las más grandes penas, las debo a mis amores. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. Yo no sé Dios, por qué te pudo en mi camino. Yo no sé Dios, por qué te pudo en mi camino. Yo no sé Dios, por qué te pudo en mi camino. Yo no sé Dios, por qué te pudo en mi camino. Yo no sé Dios, por qué te pudo en mi camino. Yo no sé Dios, por qué te pudo en mi camino. Yo no sé Dios, por qué te pudo en mi camino. de toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes de ese apelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo del amado corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. ¡Aplausos! Soy marina, vivo errante, visto por los siete mares. Y como soy navegante, vivo entre las tempestades. Deshaciendo los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo, si hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros, me arrojo al amor que quiero. Y solo el mar me contesta, ya no llores, un marinero. Me dice de siete mares, porque ando de puerto al puerto. Llevando conmigo mismo un amor ya tras ti muerto. Quisiera quedarme, juntito amiga, cariño. Pero esta no fue mi vida, navegar, es mi destino. Estrellita Madiné, compañera de nosotros. ¿Qué noticias tienes ahora de esas que me traen tan locos? Y así quieran, dímelo poquito a poco. Hola son las grandes, que me arrastran y me alejan. Cuando el clemo se entran, pico, quédense un ratito quietas. Así quiera cuatro noches, ni siquiera mi tristeza. Me dice de siete mares, porque ando de puerto en puerto. Llevando conmigo mismo un amor ya tras ti muerto. Pero ya quisiera quedar, juntito mi gran cariño. Pero esta no fue mi vida, navegar, es mi destino. Ahí quedó mi amor. Muchas gracias.